¡Hola! ¿Qué tal, niñas y niños? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Con muchas ganas de aprender, ¿verdad? ¡Qué bueno! Porque les tenemos preparada una clase muy divertida. Pero antes, debemos lavar nuestras manos correctamente. ¿Se acuerdan cómo hacerlo? ¡Vamos con nuestro amigo Ajo Listo! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajo Listo. Ahora sí, con nuestras manos limpias, sana distancia y toda la actitud, es momento de aprender inglés con el maestro Enrique. ¡Bienvenido, maestro Enrique! ¡Hola, Alexia! ¡Muchas gracias! ¿Puedes ir a tu lugar, por favor? ¡Puedes ir a tu lugar! ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¡Para la atención, Alexia! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Dependiendo de la hora en la que nos ven. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Vamos a ver si pueden cachar de qué tema vamos a hablar el día de hoy. Si les digo frases como hello o hi, ¿para qué creen que nos sirven esas palabras? Vamos al pizarrón. El día de hoy vamos a hablar de frases muy importantes, conocidas como... Greetings. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra, pero en español? Greetings. Greetings significa saludos, como los que yo les dije cuando recién entré. Vamos a ver dos greetings que son principalmente usables a toda hora del día. El primero es... Hi. Hi. El segundo es... Hello. Hi. Hello. Seguramente alguna vez en la vida has escuchado a alguien decir estas frases. Quizás en una película, en una serie, en una canción, o quizás alguien en tu familia habla inglés y te dijo alguna de estas dos palabras. ¿Recuerdas cuál era la situación? Tal vez se estaban encontrando por primera vez después de horas o días de no verse. Hi. Hello. Estas expresiones significan lo mismo. Hola. Hola. La única diferencia es que una es más formal que la otra. Por ejemplo, si yo me encuentro por la calle a mi tía favorita, le voy a hablar de una manera, pues, tal vez no tan formal. Le puedo decir... Hi. También es un saludo que puedo utilizar cuando me encuentro con mis amigos o con mis amigas. Pero si estoy hablando con la maestra o con el maestro, lo más correcto sería dirigirme a esa persona diciendo hello, que es un poco más formal. Very good. Estas dos palabras, estas dos frases, estos dos saludos, podemos utilizarlos a cualquier hora del día. No importa si son las 8 de la mañana, las 3 de la tarde, las 10 de la noche o las 3 de la mañana, aunque ¿por qué estaríamos despiertos a las 3 de la mañana? Pero bueno, se pueden usar en cualquier momento que se nos ocurra. Sin embargo, existen otras frases que solo se pueden usar a ciertas horas del día. Creo que tal vez tú ya sabes a qué frases me refiero. Vamos al pizarrón. La primer frase es... ¿Puedes repetir después de mí? Good morning. Very good. Good morning. Esta frase la podemos usar cuando recién estamos despertando después de una placentera noche de sueño. Y es hora de bajar a desayunar. Podemos usarla solamente durante la mañana. Good morning. Porque... What do you think this phrase means? ¿Qué crees que esta frase significa? Exacto. Buenos días. Good morning. Ahora, recuerda que te había dicho que estas frases se pueden usar solamente durante ciertas horas del día. Por ejemplo, Good morning. Pero, ¿qué pasa cuando ya no es de mañana? Ah, pues en ese caso, puedo usar la frase... Good afternoon. Good afternoon. Por ejemplo, Si son las 8 de la mañana y estoy llegando a la escuela. ¿Cuándo íbamos a la escuela? No te preocupes, pronto vamos a regresar. Pero supongamos que voy llegando a la escuela a las 8 de la mañana y lo primero que me encuentro entrando al salón de clases es a mi maestra o a mi maestro. ¿Cuál de estos saludos voy a usar? Good morning o good afternoon. Yo usaría good morning, es decir, buenos días. Y de pronto el día va transcurriendo, las horas van pasando, ya saliste al recreo y ¿qué crees? Es hora de ir a casa. Pero ya no es de mañana. Entonces, en ese caso, voy a utilizar el saludo Good afternoon. ¿Ok? Vamos a revisar las expresiones, o más bien los saludos, que hemos visto hasta ahora. Tenemos Vamos a hacerlo una vez más. Pero esta vez, I want you to repeat after me. Quiero que repitas después de mí. ¿Ok? Vamos con la primera. Hi Very good Hello Awesome Good morning Excellent Good afternoon Very good Entonces, vamos a contar cuántos saludos tenemos hasta ahora. ¿Ok? One Two Three Four Hi Hello Good morning Good afternoon Seguramente ya te diste cuenta de que nos falta un saludo. Porque cuando ya son las ocho de la noche, no podemos seguir usando Good afternoon. Buenas tardes. Eso no sería correcto. En ese caso, vamos a utilizar el saludo. Good Yo sé que tal vez te confunda un poco la manera en la que se escribe esta palabra, pero no te preocupes. A veces, las palabras no suenan como se escriben. Bien, la correcta pronunciación es Good evening. ¿Ok? Very good. Vamos a recapitular por un momento. Good morning es el saludo que usamos durante la mañana. Es decir, a las ocho de la mañana, a las nueve, a las diez, a las once. Pero a las doce, cuando ya no es de mañana, vamos a utilizar Good afternoon. ¿Ok? Good afternoon. Y cuando la tarde ya pasó y el sol se ocultó y entró la noche, vamos a saludar diciendo Good evening. ¿Ok? Good evening. Very good. Hasta ahora, ya hemos visto one, two, three, four, five greetings. Cinco saludos. Y no hemos visto ni siquiera una expresión para despedirnos. Ah, no te preocupes. Para decir adiós, existe una expresión que seguramente tú ya has escuchado en muchas ocasiones. En alguna película, en alguna caricatura o en tu vida diaria. Esta expresión es la siguiente. La voy a escribir por acá. Good bye. Good bye. Seguramente es una frase que ya has escuchado. Podemos usarla también a cualquier hora del día para despedirnos. Y significa básicamente, adiós. Good bye. Very good. Ahora, ¿qué te parece si practicamos un poco más la pronunciación de nuestras frases? Hi. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. Very good. Ahora, ¿qué tienen en común estas frases? Pues que todas ellas se utilizan para saludar. Es decir, son greetings. Greetings. Pero para despedirnos, vamos a usar la frase goodbye. ¿Ok? Goodbye. ¿Qué significa? Adiós. Very good. Ahora, voy a llamar a alguien muy especial que ustedes ya conocen perfectamente. Su nombre es Alexia y es una excelente alumna. Y no solamente es una excelente alumna, es una excelente compañera. Alexia, ¿puedes venir por un momento, por favor? Hi, Alexia. Hi, Kike. Good morning. Good morning. Tengo una idea muy interesante. ¿Ves este cubo que tengo en las manos? Sí. Vamos a hacer un juego muy rapidito, ¿ok? Para que todos y todas en casa se aprendan muy bien los saludos que vimos el día de hoy. Yo te voy a arrojar este cubo con mucho cuidado. Tú tienes que atraparlo. Y cuando lo atrapes, tendrás que decir uno de los saludos que ya revisamos en el pizarrón. ¿Te parece? Perfecto. Bien. Y después de que digas tu saludo, me lo regresas y entonces yo diré otro. ¿Got it? Got it. Great. Here we go. Hi. Hello. Good morning. Good evening. Good afternoon. Y para despedirnos diríamos... Goodbye. Goodbye. Very good. Entonces ya tenemos varios saludos. Alexa, ¿puedes ayudarnos a repetir después de mí los saludos para que queden muy claros en casa? ¡Claro! Very good. El primero es... Hi. 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 El segundo es... Hello. 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 El tercero... Good morning. Good morning. Good morning. El cuarto... Good afternoon. Good afternoon. Very good. Y el quinto... Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Very good, Alexia. Y para despedirnos vamos a decir... Goodbye. Goodbye. Very good. Muy bien. Creo que esta clase ha sido muy divertida. Recuerden que todo lo que aprendimos el día de hoy lo pueden compartir con sus familias. Podemos ir por la calle practicando nuestros saludos. Claro. Por ejemplo, Alexia, supongamos que son las 10 de la mañana y voy caminando por la calle y me encuentro a Don José. Yo voy a ser Don José. Ok. ¿Qué saludo utilizarías al encontrarme? Hello, Don José. Very good. Hello, Alexia. Y ahora supongamos que son las 4 de la tarde y te llamó por teléfono tu tío Antonio. Yo voy a ser el tío Antonio. Hello, Alexia. Hi, tío Antonio. ¿Ya viste la hora que es? No. ¿Cuál es el saludo correcto que se utiliza a las 4 de la tarde? Good afternoon. Very good. Very good, Alexia. Y si son las 8 de la noche y tal vez mamá o papá están llegando de trabajar, ¿cómo los saludaríamos? Ah, espera. Yo voy a ser papá. Hello, Alexia. Good evening, Dad. Very good. Good evening. Claro, también podemos agregar nombres o, pues sí, los nombres de las personas a las que estamos saludando después de los saludos. Por ejemplo, puedo decir, good morning, Alexia. Good afternoon, Quique. También puedo decir, good evening, Andrea. Oh, ¿qué tal? Goodbye, Andrés. Very good. Oh, ¿qué tal? Hello, Mom. Oh, ¿qué tal? Hi, Camilo. Very good. Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este programa. Y no olvides que si te interesa más el tema, puedes buscar libros o incluso revistas o cualquier tipo de publicaciones en inglés en tu casa. Busca bien y seguramente encontrarás algo. Ahora que si no es así, no te preocupes. Puedes entrar a internet y también ahí encontrarás cosas referente a este tema y poder seguir practicando tu inglés. Recuerda que también podemos utilizar otros métodos como ver películas o escuchar canciones o... Mmm, ya sé. Tal vez conocemos a alguien en nuestra familia o a alguien cercano o cercana a nuestra familia que habla muy bien este idioma. Podríamos pedirle ayuda para que lo practiquemos, ¿no te parece, Alexia? Por supuesto. La práctica constante es lo que hará que por fin podamos hablar inglés. Mientras tanto, recuerda seguir estudiando. Very good. Esperamos que hayas disfrutado de este programa. Nos vemos en la siguiente emisión de Aprende en Casa. Goodbye. 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 Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla. 90 más. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho. Ya ir. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda. Derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Y hacemos rotación derecha. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien. Toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente. Los brazos enfrente. Y derecha, izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos. Vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacer una extensión. Como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión. Extendo. Con fuerza. Con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza. Que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Flexionamos. A 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Flexión. Extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza. Que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. Para descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer. Nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás. De una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Elevamos. Bajamos. Elevamos. Bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. Jair. Exacto. Ahí. Con fuerza. Respiramos. Bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien. Descansamos. Relajamos. Respiramos. Profundo. Bien. Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con, flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos. Elevamos la cadera. Muy bien. Otra vez. Pies juntos. Elevando la cadera. Elevamos cadera. Y bajamos. Respiramos. Y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. Ah. Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla encendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla. Y bajar en extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla no se debe de doblar. Venga. La posición. Mantén la posición. Una vez más. Bajamos a la altura de los hombros nada más. Bajamos y extendemos. Bajamos más. Bajamos. Un poquito más. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Jair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar. Y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pie, pierna derecha. Una, sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Jair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas. Tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos. Y ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Respira. 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 Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres repeticiones. Una. Dos. Flexiona. Estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. 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 Ok. Última. Tres. Tres. Una. Dos. Tres. Muy bien, Jair. Bien hecho. Ok, Jair. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos, explico cuáles seis puntos y vamos a elevar nuestra mano, nuestras manos alternando, diez veces cada una y descansamos. Ok. Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok. Y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda. Derecha. Ok. Derecha. Izquierda. Elevamos derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente. Que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más. Al frente. Bien estirado los brazos. Otra. Bien. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx.